Muy buenas a todos comandantes, ¿cómo están? Un placer como siempre estar con ustedes en el video del día de hoy. Obviamente que vamos a estar repasando si no es la carta del presidente, si este texto que nos ha enviado Chris Robert después de dos años de ausencia, digo dos años de ausencia no porque no lo hayamos visto, porque lo vimos en este tiempo junto a Sandy en un Insight, si se acuerdan, pero si esta carta que se hizo desear durante mucho tiempo al fin llegó y dejó muchísima tela para cortar, se los aseguro. Hoy el video va a ser bastante extenso, así que te pido que te sientes, lo disfrutes y obviamente después me dejes tu comentario que siempre es bienvenido al canal. Así que, ¿qué te parece si lo vemos juntos como siempre? ¿Vamos con un mate en mano? ¡Dale! Bueno, luego de idas y vueltas, al fin el número uno del proyecto, o sea Chris Roberts, se dignó a dirigirse a los backers que desde hace tiempo estaban esperando su palabra, con la cual a obtener un poco más de certezas acerca del rumbo que va tomando Star Citizen. La carta del presidente, como suele decirse, se esperaba para finales del año 2021, pero esta se pospuso unos meses más y estimo que esto se hizo como medida meramente especulativa sobre cómo van avanzando algunos pilares fundamentales del proyecto, de los cuales algunos de ellos vienen prometiéndose desde hace tiempo y al mismo tiempo obteniendo nuevos retrasos por diversas situaciones que van surgiendo, véase mala organización, el mismo COVID, otro causante de ciertos problemas, o la mismísima inoperancia que tiene como resultado fallidos y frustrados roadmaps año tras año. Este video podría durar una hora, te lo aseguro sin exagerar, pero lo voy a resumir lo más posible diciendo las cosas como las veo y las pienso, como siempre lo hice desde un principio sin compromisos con nadie, ya que de eso se trata la independencia de pensamiento y no tener que rendirle cuentas a nadie en poses de sacar luego un beneficio de ello. Primero vamos a resumir la carta que comienza diciéndonos que trabajar remotamente por el COVID tuvo sus implicancias para SIG, las cuales fueron sorteando en la medida de lo posible intentando entregar el mayor contenido a pesar de las circunstancias que se vivían. Los parches fueron pasando desde el 3.13 hasta el 3.17 y con ellos se fueron multiplicando los ingresos de nuevos backers al proyecto alcanzando casi los 4 millones en total, con más de un millón de inicios de sesión únicos durante este año, superando holgadamente ya los 450 millones de dólares. Star Citizen es un juego que engloba a muchos otros, según Roberts es un simulador espacial en batallas de naves, aunque bueno, el sistema de vuelo deja bastante que desear, ya lo sabrás. En cuanto a simulación se refiere, obviamente, quizás será que sigue en Alpha aún algo tan importante como dicho sistema y que debería estar terminado hace tiempo. Luego nos dice que es un shooter en primera persona, un juego de comercio y transporte, un juego donde vos administras los recursos, un juego de aventuras de supervivencia, pero acá nos preguntamos, ¿es un juego o una demo técnica? ¿En qué quedamos? Esto lo digo porque luego cuando planteamos en Spectrum, diversos problemas que vamos teniendo en el juego, bueno, llegan frases de los justificadores seriales, diciéndonos, bueno, esto es un Alpha o, bueno, esto es una demo técnica. Seguramente Star Citizen en un futuro será todo lo que Roberts nos dice, pero de momento en el afán de querer abarcar tanto parece que no acaba siendo nada. Según Roberts, Star Citizen es un juego para todo tipo de jugador, tanto aquel que le gusta el PvP como los amantes del PvE, pero claro, en este punto él nos aclara que para lograr este equilibrio y amplitud de juego se precisa tiempo y obviamente dinero, sí, más dinero. En el año 2017 se presentó el parche 3.0, el cual llegaría luego de otros parches, marcando un antes y un después en Star Citizen. A lo largo del tiempo hemos visto diversas tecnologías que eran necesarias en Star Citizen para que éste logre un nuevo hito. El Server Psy OCS, el OCS, el IKJ, el PKJ, el Entity Graph, entre otros, y ahora según Roberts, es necesario el PES, sí, nada que ver con el juego de fútbol. Esto significa Persistent Entity Streaming, y es la tecnología que permitirá hacer realidad el Server Machine. Esta tecnología logrará una persistencia nunca antes vista en otros juegos. Roberts nos cita un ejemplo donde si situamos un arma en un estante de nuestra nave, ésta quedará registrada en nuestro inventario, pero de lo contrario si la dejamos en el piso no lo hará, por lo que en el primer caso al salir del juego y volver a entrar el arma estará donde la dejamos, en tanto que en el segundo, bueno, podría ya no estar si otro jugador la recoge. Toda la tecnología en que se trabaja para lograr una persistencia total dará en los próximos años una experiencia de juego que ningún otro juego brinda en la actualidad. Como te dije en los últimos videos, se aproxima el parche 3.18, falta muy poco, apenas un mes y días, y según Roberts, debido a todas las implementaciones que hay que realizar y los correspondientes testeos, dicho parche será diferente a los anteriores en cuanto al lanzamiento en PTU, ya que va a llevar mucho más tiempo de testeo, el cual podría tomar tres meses o más. Sí, escuchaste bien, tres meses o más de PTU. Otra cosa que te dije en el último video fue el posible retraso de la refactorización de carga, que en un principio debía llegar a finales del año 2021, luego se pospuso para el parche 3.17, luego hacia el parche 3.18 que saldría en junio próximo, y ahora se pospone junto a dicho parche para finales de este año, ya que como funciona con esta tecnología llamada PES, al igual que el salvage, llegarán con ese parche luego de un testeo extenso e intensivo. Ok, acá tenemos un nuevo retraso del salvage. Quizás será que en el año 2018 cuando colocaron a la venta la reclaimer, recordás, y el salvage fue colocado en el roadmap para diciembre de dicho año, no contemplaron que aún faltaba el PES por desarrollar al igual que otras características. Bueno, sin dudas, son cosas que nunca voy a entender, al menos cuando intento pensar bien, sin malas intenciones, y trabajando en el rubro, además entiendo que podés errarle por semanas, por complicaciones, bueno, van surgiendo siempre, pero no por varios años, inoperancia o mala intencionalidad, bueno, ustedes deciden. Así que el parche 3.18 que debía salir en junio, se confirma con un retraso para después de octubre de este año, obviamente con viento a favor, porque ya ni los parches son trimestrales. Acá quiero hacer un paréntesis, recordando que en el tracker, los hangares personales también se han extendido hasta finales de este año. Claro que no todas son malas, y Roberts aclara que para no hacer esperar tanto por este contenido, van a sacar un parche 3.17.2, donde habrán, por ejemplo, nuevas misiones por hacer. También en este parche, me refiero al 3.18, van a llegar otras mejoras para Gen 12, completando la primera entrega que se vio en el parche 3.17, y trajo ciertas mejoras de rendimiento dentro del universo persistente. En cuanto al server machine que fue anunciado hace dos años, y aquí estamos aún, en principio llegaría con el famoso parche 4.0, donde siempre se ha comentado que sería un antes y un después en Star Citizen. La primera implementación del server machine será la versión estática, donde cada servidor o instancia será la encargada de manejar un área en particular de un sistema. Cuando esto se encuentre estable y funcionando correctamente, se dará comienzo al desarrollo de la versión dinámica del server machine, que dará lugar a una mayor escalabilidad, quitando así restricciones a las instancias o servidores en cuanto a tener que manejar un área determinada de cada sistema. Con este parche 4.0 llegará Pyro, sí, o sea que este año tampoco veremos Pyro, que en un principio saldría hace unos años atrás, pero nuevamente se vuelve a posponer, porque en Star Citizen siempre hay lugar para nuevos retrasos, como ya verás. El parche 4.0 y la inserción de Pyro es el próximo ojito que Claw Imperium Games quiere alcanzar. Ambas cosas, o sea el parche 4.0 y Pyro, estarían para testeo de Evocatis en diciembre próximo, para de esta manera comenzar a testear el funcionamiento, rendimiento y problemas que pueda tener, para de esta manera pulirlo lo más posible de cara a su lanzamiento en el año 2023. La idea en principio es entregarlo para abril de dicho año, pero esto podría tomar más tiempo si se presentan problemas a solucionar. Realmente no hay una fecha concreta que pueda darse en este momento, como se hicieron en otros momentos y obviamente nunca cumplieron, eso está claro. Luego nos habla de cómo van las obras que todos nosotros estamos pagando, mostrándonos el edificio de Inglaterra como también las oficinas de Alemania. Nos dice que no solo están construyendo dos juegos ambiciosos, sino que además están construyendo la compañía en sí misma para poder alcanzar el objetivo final. Actualmente la compañía cuenta con 780 empleados de forma directa y otros tantos de forma indirecta, ante la posibilidad de seguir creciendo en personal y verse con ciertas dificultades en cuanto al alojamiento del mismo para llevar adelante sus tareas. Se firmaron contratos a largo plazo con estas oficinas de Manchester y Frankfurt. Vemos algunas imágenes de cómo va quedando la edificación y cómo planean terminarla, a lo que uno se pregunta si ciertos detalles son necesarios porque hacen recordar a los políticos que gastan dinero en cosas innecesarias, meramente decorativas, cuando las necesidades que urgen son otras. Y casualmente a los políticos les pagamos el sueldo nosotros, los contribuyentes, algo similar a lo que sucede con esta gente donde los backers son quienes sostienen el proyecto, sus gastos y mensualidades. Todas las inversiones y construcciones que se realizan hoy se hacen en pos de mantener StarCities en vivo y poder seguir trabajando con él durante las próximas décadas. Sí, escuchaste bien, las próximas décadas. Referente a la CitizenCon, algo que charlamos en el Discord en los últimos días, y nos parecía raro el no tener fechas a esta altura del año, bueno, se veía venir. Se confirma que este año volverá a ser virtual el evento al igual que el año pasado, cosa que realmente celebro. Sí, realmente lo celebro con creces, ya que siempre me ha parecido un mal gasto de recursos en todo sentido, porque como el mismo Robert lo indica, planificar este evento consume muchísimo tiempo, recursos humanos y por ende también dinero. En tanto que de Escuadrón 42 no van a dar noticias hasta que no sea el momento de lanzar la campaña de forma oficial, aunque según Robert nos dice que todo marcha bien, aún falta bastante trabajo por delante. Bueno, seguramente se me van a escapar muchas cosas sobre las que Chris Robert ha comentado, pero me gustaría hacer una pequeña reflexión, con la cual obviamente podrás o no estar de acuerdo, y como siempre digo, eso está muy bien, siempre y cuando los argumentos sean fundamentados sobre pilares y justificaciones sólidas. Ahora bien, cuando parte de estas justificaciones provienen de justificadores seriales que todo lo adulan, como los que suelen encontrarse en Spectrum, aplaudiendo cualquier cosa que haga SIG, aun cuando sea un retraso del retraso, bueno, es muy complicado y comienzo a pensar que luego de tantos años, luego de tantas promesas, perdón, digo, de roadmap mal planificados una y otra vez entre tantos otros aspectos, tenemos actualmente lo que nos merecemos, si, tenemos lo que nos merecemos, ya que se carece de autocrítica alguna cuando, claro está, si algo hubo a lo largo de estos años, fueron malas planificaciones y errores. Anteriormente te mencioné el ejemplo del salvage, el cual se retrasó por un motivo u otro, no una, sino seis o siete veces, lo mismo sucedió con tantas otras características, que haciendo memoria siempre se me vienen a la mente, por ejemplo, las botas magnéticas, bueno, los ejemplos realmente pueden ser muchos, entre ellos se encuentra obviamente Pyro, ese segundo sistema que parece nunca llegar a Star Citizen, porque siempre le falta un centímetro más para alcanzar el metro, como se suele decir. Casualmente esta carta que se demoró dos años en llegar, lo hace antes de un evento donde habrá ventas, que incrementarán ampliamente las arcas de SIG, luego de que el número uno ponga el hype nuevamente en un nivel muy alto. A todo esto los jugadores, en su ansiedad e ilusión comprensible, lógicamente invierten en el desarrollo más y más dinero, el cual acaba yéndose por un lado pagando millones de dólares a actores de Hollywood para participar de un proyecto del cual se ha visto poco y nada, en más de seis años de trabajo, me estoy refiriendo a Escuadrón 42. Lo último que vimos fue la estación Asiedo, con la promesa de que esos programas continuarían, pero bueno, nunca lo hicieron, y otro tanto de dinero acaba yéndose en lujosas oficinas con estúpidas decoraciones, que desde mi punto de vista son innecesarias, porque bueno, no van a ser de Star Citizen un mejor o peor juego. Basta con mirar empresas como Hello Games, que con presupuestos pequeños y casi desarrollando desde la casa con menos de una decena de personas, han realizado un gran juego, más allá que sea o no del gusto personal de cada uno, no niego el avance que tiene, y me estoy refiriendo a No Man Sky. Alguna vez Napoleón dijo, la ambición jamás se detiene, ni siquiera en la cima de la grandeza. Y es así, a veces siento que Chris Roberts no puede consigo mismo, y esa ambición de ir por más permanentemente, sin importar el costo, acaba teniendo efectos colaterales. Ir por más y más, total, en resumen de cuentas, será sacar una nueva nave, y ahí estarán los backers nuevamente respondiendo en esta especie de juego de reciprocidad permanente. Cada año que pasa desde el 2016 a la fecha, decimos, este va a ser el año de Star Citizen, claro que sí. Y nos peleamos con quien venga a discutirlo, pero bueno, cuando llegamos a octubre de ese año, nos damos cuenta que otro año se nos pasó, otro año más de vida se nos fue, compañeros que conocimos en Star Citizen, ya no están entre nosotros, y las promesas siguen ahí, sí, sobre la mesa, con el mismo Chris, dirigiendo la nave insignia, van agloreándose de que algún día, llegarán las promesas incumplidas, si no es este año, será el otro, porque siempre habrá una tecnología necesaria, para implementar una nueva mejora, y por supuesto, bueno, los años pasan, las promesas se posponen, y las frustraciones se acumulan. Realmente, como te dije al principio, podría continuar este video por horas, debatiendo todo lo que a lo largo de los años, nos han dicho, explicado, comentado, con fechas estimativas, las cuales no alcanzaron a hacer siquiera eso, y acá seguimos estando, confiando, creyendo, apoyando, pero a mi manera, comentando siempre lo que está bien, criticando lo que me parece mal, sin compromisos, ni en plan de obtener, como te digo siempre, ningún rédito, porque realmente ahí es donde la opinión, perdería totalmente su credibilidad. En diciembre del año 2019, y basándome en el roadmap del 2020, te dije que dicho año, sería un gran año para Star Citizen, pero entre problemas y retrasos, pasó sin más, lo mismo en 2021, al igual que en este 2022. Ahora todo hace suponer que este año pasará sin pena ni gloria, nuevamente enfocando todos los cañones al 2023 año, que por fin podría llegar un nuevo sistema al universo persistente, como también hacer su debut el Server Machine, pero realmente ya no me animo a realizar futurología, porque luego de una nueva carta del presidente, termino de comprender que ni el mismo Roberts, tiene certezas acerca de fechas que se cumplirán, aún en el mejor de los escenarios. Todos estos vaivenes además acrecentan una grieta en Star Citizen, que cada día parece ser más grande, situando por un lado a los White Knights, que todo lo ven bien, todo lo aplauden, e intentan evangelizar a otros, siendo más Roberts que el mismo Chris, y por el otro lado están aquellos que se han vuelto ateos, con el correr de los años, tras los fallidos, que se van repitiendo año tras año, y hoy en día ninguna promesa ni apuesta futura logra convencerlos. Lo mejor que cada uno puede hacer, es comprender la magnitud del proyecto por un lado, y entender que hay grandes aciertos, pero también enormes errores, que jamás reciben autocrítica, siempre habrá una nueva zanahoria, por la que tengamos que ir corriendo detrás. Entiendo que no está bueno ser crítico de algo que te gusta, porque si sos suscriptor del canal es porque te gusta el contenido, pero sobre todo porque te gusta y seguís Star Citizen. Pero si te diría que todo está bien, que no hay fallas, y como dice aquella canción del ego, que todo es increíble, me mentiría a mí mismo y también a vos. Por eso nada mejor que ser sincero, para bien o para mal. Pero sabes que como digo siempre, esto es la vida misma, y nada mejor que apoyar la cabeza por las noches en la almohada, con la conciencia tranquila de que fui lo más sincero que pude, y te hablé con mi mayor objetividad. Como muchas veces te digo al finalizar los videos, todo es cuestión de tiempo y paciencia, ahora más que nunca, obviamente. Pero al menos este año ya no será una espera ansiosa de algo que nunca llegará, solo queda confiar en que el año 2023 sea de una vez por todas, el año de... Bueno mejor eso, ya no lo digo más. Ahora contame vos, que te pareció esta carta de Chris Robert, si te sentís frustrado por no tener Pyro este año, que opinas del retraso de la refactorización de la carga, del nuevo retraso que tiene el Salvage, pasando ambos, junto a otras características para octubre o noviembre de este año, o bueno vaya a saber cuándo. Que opinas de cómo se acrecenta la grieta en Star Citizen, bueno como siempre te invito a que me dejes tu comentario, que es más que bienvenido en el canal. Bueno comandantes, hasta acá el video del día de hoy, como siempre les digo, espero que les haya servido, gustado y sobre todo informado, ya saben que de ser así pueden dejar ese enorme like, para valorar nuestro contenido, también pueden compartir el mismo, y si no están suscriptos aún al canal, obviamente están invitados a ser parte del mismo, para ser bienvenidos o bienvenidas. Como siempre nos vamos deseándoles una muy pero muy buena vida a todos, y ya saben, comandantes, tripulación, ser en alberso, además de legales, obviamente vuelen seguros. Nos vamos, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.